Salmo del día. Jueves segundo día de junio del 2022. El Señor puso en el cielo su trono. Bendice, alma mía, al Señor. Y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor. Y no olvide sus beneficios. Como se levanta el cielo sobre la tierra. Se levanta su bondad sobre sus fieles. Como dista el oriente del ocaso. Así aleja de nosotros nuestros delitos. El Señor puso en el cielo su trono. Su soberanía gobierna el universo. Bendecida al Señor, ángeles suyos. Poderosos ejecutores de sus órdenes. Te deseamos un excelente día. Que Dios te bendiga. Recuerda seguirnos para más oraciones diarias.